Vamos a primero picar muchísimo cilantro, mucho, mucho, mucho cilantro. Cuando digo mucho cilantro, es mucho cilantro, pero pues hay que picarlo muy bien, ¿no? Si no, se les atran los dientes y después de que acaben de comer, le van a sonreír a su novia. Todos galantes porque las tostadas estaban muy ricas y no les van a hacer el ridículo. Entonces mejor que sí esté finito. Hola, soy Diego Pérez, soy chef del restaurante Temporal. Hoy estamos aquí en mi casa haciendo unas tostaditas de salpicón de Marlin ahumado. Están ligeritas, tan sencillas, tan frescas. Las puedes hacer tan picantes como quieras. Ya verán, están chidas. Lo primero vamos a hacer el salpicón de Marlin. Tenemos el Marlin. El salpicón lleva jitomate y cebolla morada. Vamos a primero picar muchísimo cilantro. Me gusta usarlo con tallo y toda la cosa. Lo hacemos bolita para poderlo picar rápido y fácil. Lo aprietan con las manos. Y lo picamos finito, sin uñas y sin dedos, ¿sí? Cuando creen que ya está suficientemente finito el cilantro, pues le dan un poquito más porque seguro no está suficientemente finito. Vamos a picar el jitomate. Lo partimos a la mitad. Y luego de cuatro. Le quitamos las semillas. Y lo cortamos finito. No a lo largo porque vas a tener tiras muy largas de jitomate. Y cuando lo mezclas todo y la pones en las tostadas, lo muerdes y te va a salir la tira de jitomate. Y vas a hacer el ridículo una vez más. La cebolla morada. Aquí también la vamos a cortar. Tignita. Vamos a echar todo en esta cosa. Si no encuentran marlin o está en veda o algo por el estilo, pueden usar atún. Pueden usar otro pez que se llama albacora. Pero si usan marlin, está padre. Este lo compramos casi crudo con una pasadita nada más de humo. Lo pochamos, lo hervimos en agua con naranja, limón, hierbitas, pimienta. Y ya queda así, ¿no? Vamos a echar jugo de limón. Y le vamos a poner aceite de oliva. Yo creo que con eso está bien, espero. Sal. Un poquito de pimienta. Y lo mezclamos, ¿no? Con el limón, la cebolla ya no va a saber tan fuerte. Y va a dar mucho mejor sabor. Tiene, ya vieron, harto cilantro. Sabe mucho más rico. Vamos a ver si ya sabe rico. Vamos a hacer el guacamole para acompañar la tostada. Si no, cuando pones el marlin, te tratas de comer la tostada y se cae por todos lados el salpicón. Entonces, no tiene chiste. Pones guacamole y ya se pega. Aquí tenemos ya nuestro cilantro picado. A mí me gusta ponerle cebolla cambray. El sabor es más ligerito, un poquito más dulce. Está rico. Voy a partir a la mitad también. Más fácil. El aguacate. Creo que la gente le echa demasiado limón. Nada más hay que ponerle, creo, un poquito para que no se oxide rápido. Hay que sazonarlo muy bien. ¿Qué le vamos a poner? Sal y pimienta, ¿no? Si pueden usarse el de mar, es mucho mejor. Pimienta, ya se suena muy mamerto, pero sí, recién molida, así hace toda la diferencia. Vamos a poner un poquitín de aceite de oliva. Y luego lo batimos bien, 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 ¿no? Falta sal. Tenemos un plato para ponerlas. Vamos a cortar un poquito de lechuga delgadita para hacer ponerlas debajo, si no, las tostadas se van para todos lados, ¿no? En realidad pueden usar la que quieran, ¿no? Aquí hay, pues, sangría, maple y un poquito de radicchio. Igual las cortan delgadititas para que se vean bonitas nada más. Un rollito. Sopas. Un poquito en el plato. Una bolita. Las tostadas. Las tostadas yo creo que lo mejor es que las hagan ustedes, compran tortillas y las cortan de la forma que ustedes quieran. Las hornean o las fríen, a mí me gustan horneadas. Nosotros, les digo, las cortamos cuadradas, pero las pueden cortar de como quieran, ¿no? Hasta triangulitos. Nos vamos al guacamole. Una torrecita de salpicón arriba. So, ya se me antojó. El chiste es que les cueste mucho trabajo comérselas, ¿no? Que se rompan y que ta, ta, ta. Como buena tostada. Ahora, según yo, las tostadas, todas en general, en algún momento, deberían de llevar crema. Una bolita arriba. Quizás suena raro la crema con el pescado, pero créanme que sabe rico. Lo acabamos con rábano. Y una rebanada de chile güero, ¿no? Cortamos unas rebanaditas de esto. Terminamos con un poquito de pimienta recién molida. Y si quieren, podemos mezclar un poquito de aceite de oliva con un poquito de mostaza de billón. Con un chorrito de limón. Le va a dar este saborcito filoso al final. Ya está. Listo. A ver si no se me rompe yo que tanto dije, ¿no? Están bien buenas. Se siente el cilantro fresco, rico el aguacate. El jugo de limón. Y sobre todo la pimienta. A mí, la pimienta me gusta mucho. Se siente muy bien. Y se juntó la crema hacia todas las... Hay que procurar comérselas en las menos mordidas posibles. No, 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 no.